No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que no te creo nada Mi cara, no me digas que me adoras, que no me digas que si me estás filmando y cantando las rimas son falsas Mi cara, no me digas que me adoras, que no me digas que me adoras Si te lo da que tú estás duchando y nada que te pueda cumplir a esta boca Corazón, yo sé que eres de manteante y nada que te cuentes, que no me digas que me adoras Mi cara, no me digas que me adoras, que no me digas que me adoras Que no me digas que me adoras, que no me digas que me adoras Aprende en la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre Margo con el lugar, tu sirves como ser fervida La nostalgia La noche La sorpresa La sorpresa La sorpresa La sorpresa La sorpresa Si el amor Es capturador La fría se voló La sorpresa 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 ¡Excelo! ¡El primer de todos es que vengan a la vacina de verano! ¡Una, dos, tres! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!